Hola Barbie, hola Ken, ¿Quieres ir a dar una vuelta a mi coche? Hola Ken, súbate a mi coche Hola Barbie soy, en tu Barbie mundo, hecha de plástico, es fantástico Ya puedes mirar y desarrollar, fantasía, soy tu superación Vamos Barbie a la fiesta Hola Barbie soy, en tu Barbie mundo, hecha de plástico, es fantástico Ya puedes mirar y desarrollar, fantasía, soy tu creación Latina, yo estoy, mundo hecho por ti, déjeme, quédeme, tú no llegas Mi música rock and roll, el glamour, el dolor, besame, tocame, make it, make it Tócame, juguendo, y dices que estoy tuya Y a Barbie soy, en tu Barbie mundo, hecha de plástico, es fantástico Te puedes mirar y desarrollar, fantasía, soy tu creación Vamos Barbie a la fiesta 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 Hazme hablar, caminar, te deseas de mi Puedo jugar como a ti, suplicar para ti Barbie ven hacia mi, vamos a hacerlo otra vez A aguantar, a bailar, a fiesta A aguantar, a bailar, a fiesta Tócame, juguendo, y dices que estoy tuya Ella Barbie soy, en tu Barbie mundo, hecha de plástico, es fantástico Me puedes mirar y desarrollar, fantasía, soy tu creación Vamos Barbie a la fiesta Vamos Barbie a la fiesta Vamos Barbie a la fiesta Vamos Barbie a la fiesta